Mi nombre es Pablo Rodríguez Vilella y soy miembro del equipo coordinador de la iniciativa EVAL Participativa. En el marco de la iniciativa EVAL Participativa estamos conociendo, aproximándonos, explorando la realidad de la evaluación participativa a nivel global y particularmente en América Latina. Esto nos ha permitido entender que esta realidad de este enfoque es una realidad en la cual se engarza, se vincula, se nutre con otras tradiciones que han venido teniendo su desarrollo en la región. Hemos encontrado básicamente que hay tres tradiciones de la familia participativa con la cual la evaluación participativa se ha encontrado, se ha nutrido y a su vez retroalimenta estas tradiciones. La primera de ellas es la educación popular, surgida en la región en la década del 60, vinculada a movimientos populares, con un largo derrotero, con momentos que parecía apagarse, desaparecer y nuevamente surgir con gran fuerza. Siempre con el énfasis en el apoyo a aquellos sectores más vulnerables y marginados de la sociedad. Una segunda tradición está conformada por la investigación acción participativa, también surgida en la década del 70 en América Latina y con una importancia muy relevante tanto en la academia como en la implementación de distintas políticas y programas. Es gracias a la investigación acción participativa que la noción de facilitación ha ganado un lugar muy importante en el marco de las intervenciones de desarrollo y muy vinculada con el enfoque de la evaluación participativa. El tercer enfoque es el de la sistematización de experiencias, entendida muchas veces como un enfoque propio de evaluación de América Latina y el Caribe. A partir del énfasis que la sistematización de experiencias pone en recuperar conocimientos y aprendizaje desde la práctica, la evaluación participativa se nutre de esos componentes y es capaz de potenciar sus hallazgos, es capaz de potenciar sus realidades, más allá de lo que a veces podría llegar a parecer en otros contextos. Es así que desde Eval Participativa creemos que hay una gran riqueza en la confluencia de estas tradiciones en relación a la evaluación participativa. Particularmente la figura de Paulo Freire, de suma relevancia en la región y muy emparentado con los acercamientos de la educación popular, la investigación acción participativa y la sistematización de experiencias, es una figura que pasa recientemente a ser reconocida a nivel global en el campo de la evaluación, la cual había sido prácticamente desconocida, por lo cual estamos muy contentos, felices y sorprendidos también de ver de qué manera la evaluación participativa en nuestra región se nutre, se alimenta de tradiciones fuertemente locales y también es capaz de levantarlas a ellas. Por tanto, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, queremos seguir explorando, conociendo, indagando sobre esta realidad de la evaluación participativa en la región.